J Balvin responde a las críticas que recibió por su reciente show en el festival más grande de Colombia. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo van? Para Nadie es un secreto que al colombiano últimamente las cosas no le han salido muy de maravilla, pues sus constantes polémicas lo han llevado a estar en el ojo del huracán y evidentemente cualquier acto que realice y no sea de gusto de sus seguidores o de los consumidores de su música, de inmediato se convierte en gesto de crítica hacia el artista. Recordemos que su polémica más grande recientemente ha sido la protagonizada con el cantante Residente, quien anteriormente pertenecía al grupo Calle 13, pues el puertorriqueño le ha dedicado una canción completa en la que lo insulta y no lo baja de falso, bobo y racista. Y es que aunque en entrevistas René ha manifestado que su problema no es totalmente en contra del colombiano, sino de la industria musical y del género urbano que crece y hace famosa gente que no escribe sus propias canciones, seguidores del país aseguran que la pelea sigue directamente con Padmin. De hecho, recientemente le ha vuelto a tirar el boricua al poner en su página web una opción para que sus fanáticos puedan ver a cuánta distancia están de él. Y al referirse a la ciudad de José, que es en Medellín, en Colombia, el puertorriqueño ha puesto en paréntesis el tibio de Medellín, como muchos de los que critican al intérprete de mi gente lo llaman. Pero ahora, cuando parecía que las críticas habían pausado en contra del cantante, ha revivido luego de su presentación en el Festival Estéreo Picnic, realizado en Bogotá, en Colombia, que es el evento de música más grande del país, y donde J-Ball era el artista principal de una de las tres noches. Sin embargo, aunque para muchos el show fue de los mejores y el nivel del festival, otros lo pildaron de flojo y mediocre. Además que a muchos les disgustó que el cantante se sintiera en muchas ocasiones ahogado por la altura y tuviera que pausar algunas veces. El palo que le han dado a J-Ballín por su mediocre presentación en el Festival Estéreo Picnic. Honestamente, ¿qué esperaban? Ese man no tiene alma, comentó una usuaria en Twitter. He visto tantos comentarios del show de J-Ballín en el Festival Estéreo Picnic que estuvo muy malo. Me pregunto, ¿realmente estuvo malo o lo están juzgando de esta manera por lo que sucedió últimamente con él? Comentó otro usuario en redes sociales. Y es que ante las críticas ha salido a hablar J-Ballín en su perfil de Instagram con un mensaje bastante contundente. Buena vibra a todo el mundo, no le bajen siempre arriba. Un saludo a todo el mundo del Estéreo Picnic, a la gente que parchó a las 40.000 almas que estuvieron ahí parchados. La gente es la que habla finalmente. El público es el que está ahí y la pasa cool y yo la pasé feliz. Y la otra es la mejor para mí, la mejor vibra alta y el que no sume resbala. Usted llega, se echa aceitico y no pasa nada. Fueron las palabras del cantante en sus historias de Instagram donde evidentemente le respondía a quienes criticaron su show en este festival. Pues muchos también aseguraron que había opacado a sus músicos y al DJ Pope. Sin embargo, él ha sido un amigo de toda la vida de Balvin por lo que lo ha apoyado en todo su trayecto musical y que evidentemente no ha estado de acuerdo con las críticas. Pero bueno, Spikers, ¿ustedes les parece que quienes critican a Balvin tengan razón? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias!